Muy buenas a todos chicos, soy Javier Rico y les traigo un nuevo vídeo de BoldVoltamon y pues si, ya lo tenemos con clon perfecto de ataque, vale? y pues nada, tenemos 20.827, o sea, tiene muy buen ataque base, eh? tiene buen ataque base y bueno pues, nada, lo dicho vamos a ponerlo a prueba, ya lo tenemos skill level 20, no level 25 vale? pero bueno, eso ya casi es indiferente y fijaos, pues tiene 43.686, la verdad que un ataque muy, muy fuerte, eh? HP base tenemos 11.145 que o sea, por supuesto, no está nada, nada para nada mal 319 de defensa y una pasión base de 31.10 pero bueno, no venimos a vuestros stats tenemos TBD, así que le hemos puesto los chips vale? de TBD, vale? todos son de ataque de TBD, vale? aquí tenemos uno de 190, 190 206 y 200 vale chicos? y bueno, le hemos metido un Space Ruler de nivel 2, porque un Dark Ruler de nivel 2 o malgastar un Dark Ruler de nivel 4 es una tontería, ya que pues bueno un Dark Ruler a un skill de 43k pues la verdad no le va a hacer mucho uso sin embargo, pues un Space Ruler le va a hacer bastante más uso vale? así que pues nada vamos a poner la tabla de los DPS aquí vamos a poner esto y vamos a ver el power que consigue este Digimon vale? así que nada, vamos allá listo, no está mal no está nada, nada, nada malo pasamos al siguiente aquí, vale chicos? permitidme que mate primero a los pequeños y por qué diréis? bueno sencillo, eh? para poder bien el DPS que tiene el bichillo ahí, ya no hay ningún bicho más ahí, pues perfecto venga, 1, 2, 3 ya vamos allá hay un le puedo mejorar otro F2 ahí está de nuevo el F2 racatacata con 150k, eh? no está nada, nada, nada malo ahí el Space Ruler y listo no está nada mal, eh? 105k de DPS no está ya os lo digo, eh? no está nada malo bastante buen daño, eh? eh? el Ruler of Space ha hecho un daño de 53.896 el Palazzi Balser como ya os he dicho 250k, o sea very, very nice vale, ahora sí vamos a por Bajumon y lo vamos a tirar todo vamos por aquí esta roca esta otra roca pum, va y ahora a por el señorito Bajumon vamos a aplicar el Tamer Río 1, 2, 3 ya ahí estamos y con esto les hagamos una barra 306k con el F2 o sea maravilloso y en los criticados que la verdad que bastante buenos, eh? ya se ha ido el de esto se ha ido el de esto y listo ya está 122k de DPS aunque bueno al último como que ha bajado hay un porrón no sé por qué bueno, ya sabéis esas cosas que tiene pero 122k de DPS o sea very, very nice ya pues bueno ya os digo ya con skill level 25 y toda la historia esta pues ya bueno ya no me falta decir mucho más el último skill 200 se la ha quitado porque ya no le queda más HP pero bueno critical hits 121k que no está nada mal que digo de entre 121k y 131k o sea muy pero que muy bien eh va salimos de aquí y bueno y esto sería peleando por supuesto contra Baijumon que no es un Digimon al que le seas del todo eficaz si probamos contra Digimons como por ejemplo los pajaritos normales vale vamos a ir aquí porque aquí tendrán más HP vale y así podemos ver bien bien el daño que hacen vale solamente mataremos a los pollos eh porque aquí sí que es verdad que la Dungeon ni de coña vamos a poder hacerla vale un segundito que me cargue bien el HP bien ahora sí vamos para allá ahí estamos opa aquí creo que vamos a ver el daño del F3 eh a cuánto pega en estos bichos el F3 y bueno el F3 se ha pegado 276k sin el de este o sea no está nada mal ahora lo tenemos como es ver muy muy buen daño eh aquí podemos utilizar el F3 pero bueno no hace falta que lo utilicemos y bueno no está mal eh 120 y pico que hace este bicharraco uno uno dos tres ya ahí estamos lo malo del Ruler of Space como daño de área es que se divide cuantos más Digibones haya entonces ahí es un poquitín mal ¿no? pero bueno esto por aquí mira esto aquí es zambombazo y pamba 277k no está mal y un Space Ruler 63k que tampoco está nada mal ya suele ser bastante lo típico que pegas con eso vas a abrir la cajita ya va oh mira esto lo vamos a tirar bueno chicos como podéis ver la verdad es que es un Digong que va bastante bien ya os digo eh full clonado para tener buena evasión y el buen clon pues obviamente estos bichos ni nos tocarían porque como podéis ver los reventamos rapidísimo así que bueno no está absolutamente nada pero que nada mal este bicho así que nada chicos lo dicho me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos un abrazo y hasta otra